Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre usted, bienvenido a la columna de platos. Hoy en la columna tenemos la información de que ya la cancha de fútbol en la costa está siendo regada. La semana pasada habíamos hablado y también lo hicimos con el alcalde del mal estado en que se encuentra esta cancha y gracias a Dios en esta semana ya vimos que se le está echando agua. Eso quiere decir que sí se podía hacer ese trabajo antes y haberse evitado el tan mal estado en que se encontró desde noviembre hasta la fecha. También quiero decirles que me encuentro bastante mal aquí con el asunto de este trabajo. No, el patrón no me quiere comprar una computadora y ven ustedes en la hoja que tengo que estar leyendo el guión. Demasiado agarrado al señor José Eduardo Mora. Deberían de escribirle y solicitarle que me compre una computadora para poder hacer mejor un trabajo. También, continuando con mi patrón, esta semana fue expulsado por quinta vez consecutiva en el partido de los veteranos y el equipo de Pirucha. Es el colmo que llama José Eduardo fue expulsado en Bajo Calvo, que fue expulsado en Parritón, que fue expulsado en Agua Blanca, que fue expulsado dos veces en Acosta ya. Ya se me parece a los jugadores de la liga deportiva la huelense, esos que llaman Pepe. Ellos golpean, ellos reclaman, ellos pelean, pero nunca, nunca tienen la culpa de nada. Y para continuar con esto del equipo de los veteranos también, debo informarles que Marcos Álvaro anotó dos goles en este último partido, este domingo anterior. Marcos hacía bastante, pero bastante tiempo que no lo hacía. También el regreso a las canchas de Ronald Durán, calentura, bien calentura Ronald, aunque ya no se mueve, pero él quiere estar siempre ahí en la cancha. No sé si los que vieron el partido se dieron cuenta cómo se molestó cuando tuvieron que sacarlo, porque ya no daba más. También queremos enviar un saludo allá en Atlanta, Georgia, a Don Marcos Elizondo, que nos escribe semana a semana, a Riguillo Cruz, en Orlando, Florida, a Pamela. Pamela Sánchez, allá en Suiza, la sobrina. También tengo que informar que los, el equipo de judo de Edgardo, Edgardo Mora, obtuvo medallas de oro en el pasado campeonato nacional de judo en Cartago. Esto fue hace 15 días, en donde ganaron medallas de oro Estefán Indiceño, Raquel Mora y Pablo Cruz. Pablo Cruz es hijo de Rico Cruz al que acabamos de saludar. También el efecto Omaga, ¿verdad? Ya lo hablamos. La semana pasada, Omaga se había encargado de votar todos los penales que cobraban a favor de la Selección Juvenil. Y ahora Javier decidió cambiar tiradores de penal y no resultó. En las últimas tres jugadas, en los últimos tres partidos, han votado ocho penales. En el último partido votaron tres en Agua Blanca. Entre ellos Kevin Araya, que es uno de los más criticones, votó el último de los tres penales. También nos llena de alegría saber que el equipo de veteranos del Club Sport Cartaginés estará el próximo 11 de marzo en la cancha de Ococa a realizar un partido amistoso frente a una selección de jugadores ocoqueños que se va a sacar de los que están participando en el campeonato de Ococa, que por cierto es dedicado a Chives, una de las personas más queridas del pueblo de Ococa y que falleció hace un poco tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, esperando que la próxima semana nos vuelva a escuchar.